Estoy seguro no te olvidaré 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 Llenaba tu vida de cosas como si así me fueras a querer. No te preocupes, sé qué voy a hacer, como el tío ya sí debe ser. Lo que no quieras lo ponte en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Vendo, 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 un flore y una luna, vendo, vendo. Un plágeno de etiquetas nuevas, vendo, vendo, vendo. Vendo, 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 vendo. Pero los secretos de los dos No los presto ni los vendo Los recuerdos de tu amor Me los llevo muy adentro Pero los secretos de los dos No los presto ni los vendo Los recuerdos de tu amor Me los llevo, me los llevo muy adentro Pero mi amor No de qué estoy sufriendo Siga señor Tengo muy buenos precios Tengo suspiros con un sonido estereocónico Y unos plantes marcamalos cuadracónicos Vendo una silla de masajes electrónicos Un secador con la turbina supersónica Una mala con polio de terapéutica Vendo boletos para ver a los auténticos Vendo dos cosas de culturas ectobóticas Y cuando tomo de comida más amiguita Pero los secretos de los dos No los presto ni los vendo Los recuerdos de tu amor Me los llevo muy adentro Pero los secretos de los dos No los presto ni los vendo Ni los recuerdos de tu amor Eso me los llevo muy adentro Pero no me vengo a la absolución Vendo a volver los brazos Un corazón La tienda es mi pedazo Seguro no te olvidaré Eres tan linda que voy a perder Estoy parado en el lugar de siempre Donde amos curamos una y otra vez